Ahí van, tomados de la mano Dirán que están enamorados Ahí van, camino hacia la iglesia Se nota la tristeza que hay en su mirar Ahí van, yo sé que no lo quieren Que fue, capricho solamente Ahí va, fingiendo su alegría Ahí va la que fue mía Camino hacia el altar Yo sé bien que nunca olvidarás que fue tu amante Fui el primero en enseñarte el amor Yo sé bien que cuando estés con él Íntimamente me tendrás a mi presente Extrañarás mi calor Ahí van, ya salen de la iglesia Yo sé bien que llora de tristeza Dirán que estás emocionada Porque no saben nada Que lloras por mi amor Amor, jamás olvidaremos lo vivido Y aunque ya tengas marido Y aunque ya tengas marido, pensarás en nuestro amor Ahí van, ya salen de la iglesia Ahí van, fingiendo su alegría Ahí va la que fue mía Camino hacia el altar Yo sé bien Que nunca olvidarás Que fui tu amante Fui el primero en enseñarte El amor Yo sé bien Que cuando estés con él Íntimamente Me tendrás a mi presente Extrañarás Mi calor Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María